Vamos, wepa! Hey, 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 sí, sí Sube, 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 como Síguelo This is metal baby Subiendo, bajando, la pista se está calentando Solas mujeres sudando, mi gente ya está gozando El ritmo no va a parar, seguro te va a gustar Esto se baila de noche y de día Que siga la fiesta, nos fuimos pa' arriba Levantando las manos, pa' arriba, pa' arriba Moviendo la cintura, buena cinturita Con movimiento sexy Y ese ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta siga Con movimiento sexy Y ese ritmo nuevo que traigo para ti Oye, sí Queremos ver a todo el mundo con las manos arriba Manos arriba Sube, sube Alexa, niño Carmelo Blanco Sube, sube Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Quiero bailar juntos Sube, mi amor Te lo digo Bien, junto contigo, mami Juntos, sí Esta noche la pasaremos bien Muy bien, perfecto, perfecto Abrir mi hogar de mambo Eso suena Hey Seguimos subiendo, bajando y sudando La pista se está calentando Oye, chica, ¿te gusta el mambo? Esto se caliente y no sé hasta cuándo Ven, ven, ven pa' acá Que yo sé que te va a gustar Ven, ven, ven pa' acá Que la fiesta va a comenzar Levantando las manos Levantando las manos Moviendo la cintura Moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Todo el mundo con las manos arriba Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Oye Eso es Otra liga para ti ¡Venga! ¡Nice! Mucho estilo Para vos, mamita Tranquilo ¡Woo! ¡Aleza Niño! ¡Excel! ¡Carmelo! ¡Blanco! ¡Sí! ¡Blanco! Seguimos moviendo la pista ¡Aleza Niño! ¡Aleza Niño! ¡Aleza Niño!